Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo influye nuestra propia composición corporal en nuestro estado de salud. ¿Qué es el peso corporal? Se calcula teniendo en cuenta el peso y la altura, dos factores exclusivamente que no siempre hacen un fiel reflejo de lo que podemos ver en realidad de la estructura o de la forma o de cómo es en realidad una persona. De hecho, dos personas podrían tener el mismo índice de masa corporal y sin embargo tener una composición corporal totalmente diferente. Y aquí empezaríamos a tener en cuenta lo que vemos habitualmente. Por eso muchas veces es muy importante valorar esa composición corporal porque actualmente sabemos que tiene una grandísima influencia para nuestro estado de salud y para nuestro bienestar. ¿Qué es eso del bienestar? Pues es como la sensación de encontrarnos bien con nosotros mismos y con lo que nos rodea, que es algo muy importante, subjetivo pero importantísimo. Por lo tanto, vamos a ver cómo influye esa composición corporal. Bueno, realmente vamos a ver primero qué es la composición corporal. Porque hay lo mismo que hablamos de la composición de los alimentos, pues evidentemente nosotros también tenemos una composición que si fuésemos ahí a lo más pequeñito, microscópico, pues empezaríamos por las células. Pero vamos a olvidarnos de eso. Vamos a ver los grandes compartimentos en los que se puede dividir nuestro cuerpo. Generalmente hablamos solo o la mayoría de las veces de dos partes de nuestra composición corporal, que son la grasa y la masa muscular. Ya vamos a ver por qué vamos a hablar de ellos principalmente porque podrían ser las dos partes de nuestro cuerpo que más influyen en nuestra salud. Pero dentro de esos compartimentos o dentro de esa composición corporal también entra a formar parte el agua, que es una de las partes prioritarias de nuestro cuerpo por la cantidad que ocupa. Un 50-60% podríamos decir que nuestro cuerpo es agua cuando nos mantenemos bien hidratados. Que de eso también hemos hablado muchas veces de la importancia que tiene el equilibrio hídrico en nuestro cuerpo. Evitar la retención de líquidos, evitar esa acumulación y evitar también la deshidratación, que serían efectos contrarios. Además tenemos dentro de esa composición corporal nuestra masa ósea, que se mantiene más o menos estable, salvo cuando hay problemas de la osteoporosis o osteopenia, que se produce una reducción de esa masa ósea, mejor dicho, de la densidad de esos huesos. Pero bueno, vamos a preocuparnos en este caso, como os he dicho, de esas dos partes de la composición corporal que más afectan a nuestra salud. La masa grasa y la masa muscular. La variabilidad que existe en la composición corporal, tanto de masa grasa como de masa muscular, es enorme. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que todas las personas somos un 99% genéticamente iguales. Pero ese 1% restante, que podría ser incluso inferior, es lo que viene determinado no sólo por nuestros genes, sino por la influencia del medio ambiente. Y ahí estarían diferencias en nuestro aspecto físico, por ejemplo, y también algunas diferencias asociadas en este caso a la composición corporal, que pueden venir en parte definidas por nuestra genética, pero otra parte depende de lo que nos rodea, que sería lo que comemos, lo que nos movemos, dos de esos factores más importantes a tener en cuenta en esa composición corporal. Así que en esa masa grasa y en esa masa muscular, nosotros tenemos una grandísima influencia con lo que hacemos. Un exceso de grasa corporal, es decir, tener más grasa corporal que un porcentaje considerado adecuado, que dependerá de cada persona, a veces varía con la edad, pero podríamos decir que para las mujeres sería entre un 25 y un 30%, hasta un 35 en adultos mayores, y en los hombres estarían porcentajes inferiores, podríamos decir que entre un 18 y un 25% se consideraría adecuado. En esos porcentajes es en los que deberíamos movernos habitualmente, pero desgraciadamente suelen ser bastante más elevados, pudiendo llegar a tener sobrepeso u obesidad. Ese sobrepeso y esa obesidad, aquí una pequeña puntualización, vienen determinados por el índice de masa corporal. Y en algunos casos nos puede llevar a error, porque ese sobrepeso, si no está basado en exceso de grasa, ya no es perjudicial. Es decir, estamos hablando de un aumento en la masa muscular, que provoca un aumento de peso respecto a las estadísticas. Por ejemplo, una persona que esté muy musculada, y en ese caso su índice de masa corporal nos dice que tiene sobrepeso o incluso obesidad, sin embargo, su porcentaje de grasa corporal es muy bajo. ¿A qué dato hacemos más caso para valorar su estado de salud? En ese caso el índice de masa corporal no nos sirve, no es un valor válido para valorar el estado de salud. De esa persona que tiene un porcentaje de masa muscular más elevado. Por lo tanto, es muy importante, como veis, poder valorar esa composición corporal. Y volvemos a ese exceso de grasa, después de esa pequeñita puntualización que nos puede hacer darnos cuenta de la importancia que tiene conocer esos porcentajes de grasa corporal. Un exceso de grasa corporal se asocia a la mayor prevalencia de enfermedades. ¿Cuáles? Diabetes, hipertensión, hígado, graso, todas las enfermedades metabólicas de las que hablamos habitualmente. Pero es que además tiene una mayor prevalencia para sufrir otro tipo de enfermedades, como por ejemplo enfermedades articulares y también la mayor prevalencia de aparición de cáncer. Es decir, todas esas enfermedades, y seguro que me dejo algunas más, están asociadas a un exceso de grasa corporal. Vaya, que si me dejo más enfermedades respiratorias, por ejemplo, como la apnea, por ejemplo, también estaría asociada a un exceso de grasa corporal. El exceso de grasa corporal también tiene diferencias en función del sexo, es decir, y de la edad. Depende de dónde se acumule esa grasa corporal, tiene un mayor perjuicio, por ejemplo, para las enfermedades cardiovasculares. De ahí que la mayor prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en hombres sea alrededor de los 45-55 años y en las mujeres sea a partir de la menopausia. Los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, tienen un efecto protector hasta que desaparecen, de manera que nos igualaríamos también en ese riesgo cardiovascular asociado al sobrepeso a los hombres. ¿Por qué? Por una mayor acumulación de la grasa a nivel abdominal. Es decir, no solo nos importa la cantidad de grasa, sino que también nos importa dónde se acumula principalmente esa grasa, siendo a nivel abdominal la grasa más peligrosa para la salud. Y entonces podemos estar tentados de pensar que cuanto menos mejor, pues tampoco. Cuanto menos grasa se tiene, también aparecen problemas de salud especialmente asociados a un porcentaje de grasa insuficiente, que varía también entre los hombres y las mujeres. En ese caso se producen principalmente problemas de regulación hormonal porque las hormonas sexuales pues tienen una base grasa. Es decir, se producen a partir del colesterol, que es una de las grasas que obtenemos a través de la dieta, pero que nuestro cuerpo también puede generar. Por lo tanto se producen problemas hormonales cuando el porcentaje de grasa es insuficiente. También se producen problemas de termorregulación. Uno de los lugares de almacenamiento de la grasa es subcutáneo. Después, debajo de la piel y tiene un efecto, en ese caso protector, también es más fácil la aparición de lesiones en la piel cuando esa capa desaparece o es insuficiente. Y por lo tanto, bueno, pues ahí estamos viendo esos problemillas que pueden aparecer. También podría afectar al funcionamiento del sistema inmunitario, la protección de los órganos, que queramos o no, pues con más grasa están más protegidos. No, el efecto, vamos a decir, es diferente. Cuando nosotros tenemos una cantidad de grasa adecuada, nuestros órganos tienen más protección, pero si nos pasamos es como si les pusiéramos una mochila encima, por lo tanto les cuesta más funcionar. Les estamos eliminando o reduciendo el espacio que tienen para moverse y para funcionar. Y por lo tanto no tiene una mejor protección, sino al contrario, ejerce un mayor trabajo. Pero ese porcentaje excesivamente bajo de grasa sí puede afectar a esa protección frente a golpes o cualquier accidente que podamos tener. De esa manera, bueno, pues quería que os deis cuenta de que menos porcentaje de grasa siempre es mejor. Nunca debemos llegar a sobrepasar unos límites que comprometan también el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando baja el porcentaje de grasa corporal, aumenta el porcentaje de masa muscular. Y eso puede ser un dato engañoso. Si yo tengo un porcentaje de grasa muy bajo, aparentemente voy a tener un porcentaje de masa muscular muy alto, pero puedo no tener una masa muscular desarrollada. Es decir, estos datos de porcentajes de composición corporal también hay que saber interpretarlos. Imaginaros que yo tengo un porcentaje de grasa corporal de un 15%, que es bajito para una mujer, y tengo un porcentaje de masa magra, vamos a decir, es decir, de todo lo que no es grasa, que incluiría también el agua y los huesos, así haríamos el 100%, pues de un 85%. Eso no quiere decir que yo esté súper musculosa, sino que en relación a mi peso es donde voy a poder conocer cuál es mi verdadero peso de esa masa muscular. Porque también puede ser escasa y llevarme a error esos datos. Lo mismo que antes os he dicho, que nos podemos equivocar con el índice de masa corporal si no vemos cómo es la estructura física de esa persona. Y os cuento esto porque un porcentaje bajo, o no un porcentaje miento, que es el dato que nos puede llevar a error, pero una cantidad baja de masa muscular podría llevarnos también a sufrir ciertos problemas de salud. Entre ellos, una peor tolerancia a la glucemia y una mayor probabilidad de resistencia a la insulina. También podríamos tener una mayor fragilidad, peor equilibrio, menos fuerza, es decir, peor capacidad para valernos por nosotros mismos. Y esto afecta a la vida de muchísimas maneras. Una baja masa muscular nos puede dificultar, por ejemplo, subir escaleras. Un escalón de un autobús para acceder, que suelen ser un poquito más altos, puede resultar una tarea muy difícil para personas que tienen muy baja masa muscular. Nos supone también una peor resistencia frente a las enfermedades. Y por lo tanto, bueno, pues también nos afecta a nivel de salud. Es decir, es muy importante mantener una masa muscular activa, que en ese caso nos activa también el metabolismo. Es decir, nos prepara para que tengamos una mejor, vamos a decir, un mejor metabolismo de los nutrientes que ingerimos a través de la dieta. Esa palabra metabolismo a veces nos confunde. Es decir, que nuestro cuerpo pueda digerir, absorber y utilizar adecuadamente los nutrientes para la obtención de energía y para distribuir todos esos nutrientes y el oxígeno a través de la sangre a todas las células de nuestro cuerpo. Eso que quiere decir que lo que nosotros comemos nutra directamente a nuestro organismo, porque a veces podemos comer y no absorber absolutamente nada y realmente esos alimentos no llegan a ningún sitio. Así que ahí, bueno, pues la masa muscular nos resulta de gran ayuda. Así que ya veis la importancia que tiene mantener una buena composición corporal con unos porcentajes de grasa adecuados y con una masa muscular activa. Que no quiere decir que tengamos que estar súper musculados, pero sí que nuestra masa muscular sea funcional, que nos sirva para todas las funciones que debe tener. permitirnos movernos con tranquilidad, realizar cualquier tipo de actividad física sin problemas y por supuesto mejorar nuestro metabolismo, nuestra fuerza, nuestro equilibrio y todas las funciones que van a permitirnos tener, como os he dicho al principio del vídeo, un mayor bienestar, aparte de también una mejor salud. Así que espero que el vídeo os haya servido para pensar un poquito, que ya sabéis que siempre os digo que a veces damos las cosas por hecho y no sabemos muy bien por qué son. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!